Con tu risa aprendí a sonreír, encontré una nueva forma de sentir Los momentos que he pasado junto a ti, imposibles de olvidar gracias a ti Armida mía, oh, armida mía Me enseñaste a ver la vida de otra forma, a cantar y a no llorar por lo pasado Recibí de ti lo que no había estado, intentando hacerme siempre muy feliz Armida mía, oh, armida mía Dame más de ti, un poco más de ti Ándale en amor, sí bebé Te deseo para y que seas muy feliz en este día Amiga mía, amiga mía Amiga como tú, que vas, solamente tú y mi mamá Cuántos años han pasado, pero amor como tú lo había encontrado Amiga como tú, que vas, solamente tú y mi mamá Amiga mía, no sé, contigo me siento preso Como labia en mi mamá Amiga como tú, que vas, solamente tú y mi mamá Oye, esa es la mía Como en la roleta rusa, por ella jugar con mi hijita Amiga como tú, que vas, solamente tú y mi mamá El sol se va, pero quedas tú anumbrando mi camino, madre Amiga como tú, que vas, solamente tú y mi mamá Pero que andes hablando y por la calle preguntando Tú ya sabes que es la mía Deja ese cuento más pensado, que es la mía Oye, que andar hablando de las mujeres es apto de cobardía Deja ese cuento más pensado, que es la mía Ella es lo que quiere, que le den, que le den Que le dé un consejo y que la ponga al día Deja ese cuento más pensado, que es la mía Ella es romántica, sin reparar en formas tales Ella me aprieta en su pecho y yo le doy mi melodía Deja ese cuento más pensado, que es la mía Ella es lo que quiere, que le den, que le den Que le den un consejo y que la ponga al día Mami, comunícate que yo quiero hablar contigo Te busco por Facebook, por Twitter y por Instagram Mami, comunícate que yo quiero hablar contigo Conétate conmigo Conétate Te escribo por internet Conétate Mándame una respuesta Conétate Como publica en el Conétate Que yo sé que ya está puesta Conéctate Anda, baja el Messenger Conéctate Si quieres hablar conmigo Conéctate Y si no me vuelves, con la manera de que vivas, 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 Gracias.